Es que Arendi para toda la nación, es el campo, industria y producción. Gracias, muchísimas gracias queridas amigas y amigos, queridas compañeras y compañeros. Muchísimas gracias por la presencia, aquí estamos. Gracias por el apoyo permanente que nos dieron durante la campaña. Y quiero decirle que en esta campaña vi claramente que nuestra Argentina tiene la gente con voluntad de emprender, la gente con voluntad de trabajar, la gente con voluntad de estudiar, tiene la gente con voluntad de ser un país normal, un país de progreso. Por eso quiero reiterar que es mentira que estemos condenados a la decadencia, es mentira que estemos condenados a aumentar la pobreza, es mentira que estemos condenados a la alta inflación, es mentira que tengamos que soportar siempre a políticos que solo les interesa la rosca y ver en qué lugar de la lista están. Y es mentira que tengamos que soportar a políticos corruptos como Insaurralde y los Insaurralde de la vida que tanto daño nos hacen a los argentinos. Es mentira que seamos un país condenado al fracaso. Los que fracasaron fueron los que gobernaron en nombre de la grieta. Los que fracasaron fueron los gobiernos kineristas y el Macrim. Ellos fracasaron porque son los cultores de la grieta y ellos llevaron el país a esta crisis que es una de las mayores de la historia. Fracasaron ellos, no los argentinos. Y la verdad que además de fracasar profundizaron la falta de federalismo en la patria porque solo gobernaron mirando, parándose y para los habitantes de la República de Lamba, el área metropolitana de Buenos Aires, profundizaron el unadictarismo. Y fíjense cómo ni siquiera hicieron obras que están prometidas desde hace 20, 30 años en el interior de la patria. Ahí está el corredor bioceánico central que une la hidrovía Paraguay-Paraná con el Océano Pacífico. Hace 20 años que en el interior estamos esperando que lo hagan y no lo hicieron aquellos que gobernaron Argentina porque el corredor no está en la República de Lamba. Y arrincona contra la cordillera de los Andes al noroeste argentino que tiene toda la chance para producir y progresar. Y hace también 20 años que licitaron y nunca hicieron el gasoducto que va al noreste argentino y a la Mesopotamia y pierden las provincias del noreste y las provincias mesopotámicas la posibilidad de desarrollar todo su potencial productivo. Y ni que hablar del puerto de la isla de Tierra del Fuego que no solo beneficia a los fueguinos, es estratégico para Argentina porque ese es el puerto que nos tiene que llevar a la Antártida y a cuidar el Atlántico Sur. Hace 30 años lo licitaron y nunca lo hicieron. Y solo por dar dos ejemplos más ahí están los santafesinos esperando hace 7 años que le terminen la autovía de la Ruta 34 y los cordobeses hace casi 8 años que esperamos que nos terminen la autopista San Francisco-Córdoba en la parte que tenía que hacer la Nación. Esta es la realidad de tener gobiernos unitarios. Y no voy a hablar de las demás obras del interior de la patria que faltan. Pero también profundizaron la falta de federalismo con la actitud de poner todos los subsidios al transporte, poner el 75% ahí en el AMBA. Que alguien me explique por qué un boleto en el AMBA vale 56 pesos y en Rosario, en Córdoba y en Santa Fe vale 185 pesos. Es porque los subsidios están ahí en vez de repartirse con criterios objetivos. Lo mismo que la luz, cuesta más barato allí porque entre todos los argentinos solventamos las empresas eléctricas que prestan el servicio en el AMBA y que recibieron una condenación de 190 mil millones de pesos el año pasado. Y lo mismo pasa con el agua y el saneamiento. Mientras las provincias nos tenemos que hacer cargo de ellos, la empresa que presta los servicios en el AMBA la soportamos entre todos los argentinos porque la custodia el Estado Nacional. Y el año pasado se pusieron 153 mil millones de pesos a AISA. Díganme si eso no es beneficiar el AMBA en detrimento del interior de la patria. Y también la nafta es más barata en el AMBA que en el interior. El GNC cuesta entre 30 y 40% menos y eso es responsabilidad del Estado Nacional. Se llega a la vergüenza de que el gas hoy es más barato en la ciudad de Buenos Aires que en la Patagonia que es la que produce petróleo. Esta es la Argentina unitaria que voy a terminar como presidente de los argentinos. Para que haya equidad. Porque todos estos beneficios para el AMBA no es responsabilidad de los habitantes del AMBA, es responsabilidad de los gobiernos. Y en el colmo del caradurismo, ahora el ministro Massa, con una chicana berreta, le dice a los habitantes del AMBA que renuncien a los subsidios. No son los habitantes los que determinaron los subsidios del transporte. Fueron las autoridades nacionales. Y lo que el interior reclama es de que haya equidad en los subsidios y no que se perjudique a los habitantes del AMBA. Eso queremos simplemente. Y fíjense cómo ahora los candidatos que expresan a la grieta, que ya fracasaron, insisten. Tenemos por un lado a Sergio Massa, que es quien hoy gobierna la Argentina. Porque el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Fernández de Kirchner están desaparecidos. Han desaparecido de la escena. ¿Y quién maneja el gobierno nacional es Sergio Massa? Él, que es el ministro de 150% de inflación. El ministro que llevó el dólar de 240 a 900 y poco peso. Él, que no podría ser candidato en un país normal. No solo es candidato, sino que sigue siendo ministro. Y hace un abuso obsceno del poder para ver si consigue disimular la alta inflación y conseguir un voto más. Abuso obsceno del poder es lo que hizo hoy poniendo esos carteles en los trenes suburbanos del gran Buenos Aires. Y esto no es lo que sucede en un país normal. Y qué hablar de Patricia Burri. Ella fue ministra del gobierno de la Rúa primero. Y él fue ministra de Mauricio Macri, que fracasó rotundamente y por eso volvió Cristina Fernández de Kirchner a conducir a la Argentina, como pasó al inicio de este gobierno. Esos dos polos de la grieta ya fracasaron. Y seguramente de ellos solo podemos esperar más fracaso en la patria. Está por otro lado un candidato con el cual no tengo nada que opinar de su persona. Pero que las ideas que plantea no vi que se apliquen en ningún país del mundo. Y la verdad que significa un viaje a lo desconocido. Y por otro lado estamos nosotros. Está la fórmula del interior productivo de la patria. Aquí está la fórmula Schiaretti-Randazzo de Córdoba y de Chivilcoy en el interior de Provincia de Buenos Aires. Aquí está la fórmula que expresa la gestión, que expresa el interior productivo, que expresa en definitiva el ansia por tener un país normal. Ahora, ustedes saben bien que el problema de Argentina no es ni siquiera ideológico. Porque aquí fracasaron los que querían el Estado grande y los que querían el Estado pequeño. Los dos tuvieron déficit fiscal siempre. Y lo que es el miolo del problema argentino es que está mal gobernada desde hace años. Porque los que la dirigen, además de plantear y hacer un país unitario, gasta más de lo que le ingresa porque le interesa mantenerse en el poder y no resolver los problemas de la gente. Y eso es lo que hace un buen gobernante. No preocuparse para ver cómo se perpetúa en el poder, sino hacer lo que hay que hacer para resolver los problemas de la gente. Ustedes saben que a mí en la vida me tocó trabajar en empresas industriales, en la actividad privada. En el exterior y aquí en nuestra patria. Y saben también que me tocó en la vida ser tres veces el gobernador de esta provincia de Córdoba. Y yo tengo el orgullo de ser cordobés y de ser el gobernador de Córdoba. Y de haber gobernado junto al sector privado, con un Estado presente, con un Estado solidario, con un Estado que está codo a codo con los sectores sociales de la provincia. Porque, quiero decirlo una vez más, no es un gobierno progresista aquellos que cuando le toca conducir al Estado o a la Nación, gobiernan de manera autocrática y feudal, por más que resisten consignas progresistas. Son feudales y no les interesa lo que les pasa al pueblo. Y esto es lo que sufrió Argentina con el quinerismo. Esta es la realidad. Los que queremos la movilidad social ascendente, siempre gobernamos, respetando las instituciones, respetando la libertad de prensa, no espiando a nadie, no persiguiendo a nadie, siendo federales en serio e impulsando la pluralidad de ideas. Eso es lo que genera confianza. Y además, damos certeza, porque gobernamos no gastando más de lo que ingresa, gobernamos teniendo equilibrio fiscal y no castigamos a nuestra gente con suba de impuestos. Y por eso en Córdoba, porque gobernamos así, pudimos hacer en estos últimos siete años el mayor plan de obras públicas de la provincia por ocho mil cien millones de dólares para que haya infraestructura, para que beneficie a la gente y para que haya más producción y empleo. Confianza. Más certeza es lo que permite caminar juntos. Y si lo hicimos en Córdoba, ¿cómo no lo vamos a poder hacer en Argentina acompañado por un gran gestor como es Florencio Randaz? Claro que lo vamos a hacer también en Argentina, porque conocemos a nuestra patria, porque además somos, y se vio en los debates, los que no entramos en Chicana, los que no entramos en Jugarred, sino que planteamos las cosas concretas que hay que hacer para que Argentina salga. Y Argentina está en un momento muy crítico, queridas amigas y amigos. Argentina está al borde de la hiperinflación y masa le echa nasta al fuego permanentemente. Por eso yo planteo a todos los dirigentes que formamos parte de la oposición, que seamos responsables, que seamos sensatos, que no hagamos declaraciones, que le echen más nasta al fuego como hicieron Burry y como hizo Millet. Hay que cuidar de que la crisis no se agrave más, queridas amigas y amigos. Y por eso, como no quiero que la patria caiga en hiperinflación, el 10 de diciembre, como presidente, voy a tomar tres medidas para acabar con la inflación, para comenzar a tener equilibrio fiscal, para que empiece a volver la cultura de la producción y el trabajo. En primer lugar, voy a acabar con el cepo al dólar. El 10 de diciembre se acabe el cepo al dólar en Argentina. Basta que no sabemos cuántos tipos de dólar hay. Y para evitar que la salida del cepo al dólar genere hiperinflación con una devaluación impresionante, es que vamos a desdoblar el tipo de cambio en dos. Temporariamente, uno, comercial, que sea competitivo y que permita exportar y también cuidar a la industria nacional. Y dos, el tipo de cambio libre, el que quiere viajar, el que quiere comprar dólares para ahorrar, el que hace transacciones financieras, tiene que tener el derecho a hacerlo legalmente y no terminar en la cueva con riesgo a que le mande la policía brava, el ministro Massa, para hacer ver de que el dólar no puede subir. Vamos con el tipo de cambio libre que va a converger con el dólar comercial. Eso en primer lugar. En segundo lugar, voy a sacarle el pie de encima al campo. El campo es el que más dinamismo tiene para producir en la Argentina. Vamos, el 10 de diciembre, a reducir a la mitad la retención a las exportaciones agropecuarias y a fines de 2024, no hay más retenciones que castiguen al campo argentino en nuestra patria. Y además, vamos a aumentar el corte de los biocombustibles que lo bajó el gobierno kirchnerista porque total, ellos no producen biocombustibles. Vamos a llevar el biodiesel al 20% de corte como mínimo y el bioetanol al 27%. Y de ahí para adelante, para que haya menos huellas de carbono y haya más producción en el trabajo en las provincias argentinas. Y vamos, eliminar también todas las restricciones al comercio exterior y a la producción. Juan Eschiaretti, acto de cierre de campaña, anunció tres medidas que tienen que ver con quitar el cepo al dólar, con los biocombustibles, eliminar todas las barreras arancelarias. Claramente, vos podés votarle a quien quieras en cualquier escenario y la libertad es total. No obstante, no podemos perder de vista fundamentalmente desde las provincias cuando empiece a describir todas las obras súper necesarias, una salida lógica hacia el Pacífico, el puerto en el sur y que durante tantas décadas se hayan pospuesto. Realmente, no podemos dejar y nosotros periodísticamente con ese compromiso de trazar esa línea, ¿no? Así es, Pablo. Bueno, ha hecho de este discurso su eje de campaña Eschiaretti y esa perspectiva que tiene Federal interiorista por ser justamente un referente de la provincia del interior del país. Así como Milley hizo su campaña criticando a la casta, Sergio Massa poniendo en valor el sentimiento de la patria, de la unidad nacional, Patricia Bullrich, las cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Bueno, el eje de campaña de Juan Eschiaretti ha sido el interiorismo, el federalismo, la voz desde una provincia. Ya vamos a regresar ahí, están trabajando nuestros compañeros.